¡Suscríbete y activa notificaciones! Esto, uno nunca sabe. Ay, querida, un botón mínimo te alcanza. Pero bueno, tranquila. Tal vez si es que trabajas y tienes una patrona, tal vez le pueda ayudar. Pero bueno, vámonos, amiga, que se me pega la mugre. Con trabajo honesto, todo se puede. Yo sé que sí. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Vi un anuncio que necesitaban una chica para actividades del hogar. No sé si aún está disponible. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pasa, adelante. Muchas gracias. Me presento. Mi nombre es Pedro. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Lisa. Perfecto, verás. Te cuento las labores que debes cumplir en esta casa. Que sería la limpieza, el orden, dar de comer a las mascotas, y las comidas, que sería desayuno, almuerzo y merienda, y arreglar las habitaciones. Nada más. Claro que sí. Estoy totalmente dispuesta a trabajar. Vengo de muy lejos, entonces de verdad necesito el trabajo. ¿Qué? ¿La vida está muy dura por allá? ¿O cómo está la situación? Sí, de donde yo vengo en realidad es súper duro. Entonces, ni siquiera he podido estudiar. Porque lo poco que gano es para poder comer. Tranquila, ¿sí? Lisa, en esta casa te voy a apoyar con todo, con los pagos, al día siempre y durante un buen tiempo, ¿sí? Muchas gracias. Cuente con mi total confianza. Perfecto. Ven para presentarse todo el hogar. Ahora sí. Hola, amor. ¿Cómo estuviste en el trabajo? Hola, mi vida. ¿Sabes qué? Un poquito cansado, pero lo más importante es que estoy contigo y se acerca mi cumpleaños. Amor, eso te iba a hablar. O sea, mira, ¿verdad? Como me estoy preparando para ser como una reina, ya casi está todo. Está el vestido, está en la bola de cosas. Solo tengo que comprar algunas cositas, pero ya mismo. Ay, amor, tú vas a ser la princesa de la fiesta. Pero recuerda que también me debes apoyar en comprar los productos, en comprar la decoración para la fiesta porque es la próxima semana. Amor, o sea, justo de eso te iba a hablar. Lo que pasa es que como tengo que hacer tantas cosas para estar en eso, o sea, tengo que irme a hacer, o sea, me voy a hacer una cosa con la manicurista, con la estilista, y eso son muchas cosas, amor. Oye, mejor aplazamos eso como que una semana, o tal vez dos. Aplazar, amor, no. No, para nada. Igual no te preocupes. Ya contraté una chica en la cual nos va a ayudar en todo. Así que, tú dedícate a lo tuyo. Gracias, amor. A veces siempre solucionas todo. O sea, verás, yo igual te voy a ayudar porque yo sé que esa gente es como que de otro nivel, así, entonces tú, tranquilo, yo voy a hacer cositas para que tal vez no salga tan, no sé. Ay, amor, ¿de qué hablas de niveles? No, tranquila. Lo más importante es que las personas tengan principios y valores. Eso es todo, vida. O sea, sí, pero no son como nosotros, ¿me entiendes? O sea, tal vez no sepan de etiqueta y esas cosas, ¿sí? Entonces tú, tranquilo. Pero bueno, o sea, háblemos de otra cosa. Justo te iba a decir, ya compré mi vestido y cosas así. Entonces te iba a decir también que vayamos a comprar unas cosas en la tienda de mi amiga. Tiene unas joyas bellas de Europa. ¿Crees que podamos? Sí. ¿Hoy día, amor? Sí, por favor. Ya, perfecto, está bien, pero estoy con el tiempo en el trabajo porque ya tengo que ingresar. Ay, amiga, estoy súper estresada. Cachas que tengo que hacer demasiadas cosas. Pero, ¿no me habías dicho que Pedro ya contrató a alguien para cuidar la casa? Ay, cariño, o sea, sí, pero eso es la plebe, o sea, la servidumbre de él. Yo tengo que hacer otras cosas. Yo tengo que, no sé, comprar mis joyas, tengo que hacerme las uñas. También tenía que ir a comprar otra cosa. Y además, estoy viendo si me pongo botox en los labios, no sé, pero, ay, eso lo siento. Bebé, pero, ¿no crees que estás gastando mucho en tus cosas? No, amor, o sea, nunca. O sea, cachas que yo soy una mujerón, soy una princesa, o sea, hay que gastar todo en mí, ¿sí? O sea, no. Además, Pedro es el que para todo, odio. Bueno, no sé, bebé, pero yo digo, si es que en algún momento, pues, terminas con Pedro, podrías aprovechar tu profesión y, no sé, hacerte independiente. Ay, no, o sea, tú estás loca, independiente de la República. Ay, no, eso es para pobres, querida. Además, que él me pague todo. Él va a pagar completamente todo. Ay, bebé, no sé. Yo solo te digo que podrías ahorrar un poco de dinero. Y ponte, yo tengo mi estudio. ¿Podrías ayudarme ahí? Claro, cariño, pero no, no. ¿Sabes qué? O sea, si es que él quiere separarse de mí porque al final él me va a pagar todos los gastos, ¿verdad? No creo. Bueno, yo solo te aviso. La dependencia no es tan buena. Piénsate. Hola, Lisa. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, don Pedro? Buenas tardes. Aquí, arreglando, pero todo muy bien. Siendo ama, aunque sea de la limpieza. Muy bien, Lisa. Eres admirable, ¿sí? Verás, te cuento. El día sábado es mi cumpleaños y yo sé que es tu día libre, pero no sé si me podrías apoyar en el tema de decoración, limpieza. Tú sabes cómo es armar los cumpleaños, ¿no? Yo, don Pedro, no sé. Me da muchísima vergüenza porque ni siquiera luzco decente ni tengo algo que ponerme para poder atender a sus invitados. Tranquila, vergüenza para nada. Si tú eres parte ya de la casa y si no tienes ropa, no te preocupes, ya que por aquí tengo unos vestidos de mi madre que se fue a los Estados Unidos por temas de negocio. No sé si te ve este o tal vez un negro, no sé, y pruébatelos que desees. Qué amable, don Pedro. Muchísimas gracias. Cuando tenga dinero se lo pagaré. Aunque no sé si llegue a pasar, porque en realidad eso de las cenicientas solo ocurre en los cuentos de hadas. No, ya, ya. Tampoco así, pero bueno. Vístete y ponte como una princesa, ¿sí? Muchísimas gracias, don Pedro. Perfecto, me retiro. Chao. Ay, pero hermosa. Ya está gustando todo. Amiga, está perfecto, todo está bonito, te quedó perfecta la decoración. Muchacha, muchacha. Sí, sí, sí. Yo a ti te conozco. Y a esa ropa también. ¿No eres la mugrosa de la boutique que quería robar las cosas? Mugrosa, no. La que le estaba echando el ojo a la boutique, sí. ¿Y ese vestido? Ese vestido es robado. Ya veo que cumpliste tu sueño de tener trabajo, pero ahora andas robándole a los patones. ¡Sinvergüenza! Yo no he robado nada. Este vestido me dio don Pedro. No te creo nada, mugrosa. Capaz, amiga, sí le dio. Capaz, sí le dio. Sí, es verdad. No, no te creo nada. Este vestido es de mi suegra y quítatelo ya. Pero ahorita, ¿cómo que no? Te quitas ese vestido ahorita, cochina. ¡Madre, no me toques! ¡Suéltate, te lo quito yo! ¡Suéltate! Pero María Fernanda, ¿qué está pasando aquí? No, no te digas. Lo que pasa es que estás... Ay, ridícula. Se está poniendo el vestido de mi suegra y... Ay, María Fernanda, yo se lo regalé para el día de hoy, ya que nos ayudan con toda la organización. ¿Le regalaste? ¡Le regalaste! Y a mí no me has dado nada. ¿Por qué le estás regalando esas ridículas? Ay, María Fernanda, yo se lo regalé. Ya que a ti no te gustan los vestidos de mamá. Porque dices que están muy anticuados y muy viejos. No, pero no me grites así. ¡Yo soy tu novia! Y a mí no me compras nada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le andas dando esto a la plebe? Se le va a pegar la mugre. Ay, María Fernanda, ¿qué es lo que se está pasando? Te falta humildad, te falta... No abuses de la persona. Gracias a ella estamos con todos organizando la fiesta. ¡Ya basta! Me estás poniendo el ridículo en frente de mis amigos. ¿Qué no te das cuenta? ¡Yo soy tu princesa! ¡No me merezco esto, Pedro! ¡No me merezco esto! ¡Sí! ¡No te mereces esto! ¡No te mereces nada! ¿Y sabes qué? Creo que llegamos hasta aquí. No, ¿sabes qué? A mí nadie me termina. Es más, yo te termino. Olvídate de mí, de este lujo que pudiste tener. ¡Ja! Antes de irte, dale mi tarjeta. ¿Y cómo me voy yo? ¡Caminando! ¡Cállate, Cenicienta! ¡Y de largo! ¡Nos vemos barato! ¡Ay, no me toques! Perdón. ¡La tarjeta! ¡Ay, Liz! Lo lamento como ha tratado a mi novia. ¡Exnovia diría yo, don Pedro! Perdón, Pedro. Más bien, ¿no nos ponemos a bailar? ¡Ah, no! ¿Qué digo? ¡A arreglar! Pero siquiera nos ponemos a bailar. Pero yo soy un poquito tiesa, así que me tiene que descansar. No te preocupes. ¡Y Alexa, pon música! Pala de mi te. ¡Bien, instruments! Pala de mi, me Silults. No te preocupes. No te preocupes.